la hueca la hueca Nineta está ready y ya para no decimos nada ok es Nineta ya estoy en video y ya está ready para las vacaciones pero no digas más detalles vacaciones, yo soy que voy de vacaciones, yo hice el último trabajo para ella, yo voy de vacaciones y cuando llegue con las avisar ok pero ella también está de vacaciones no digas, no digas más detalles i ¡Gracias!